Bienvenidos al corte informativo de este miércoles. Estas son las noticias que debes conocer hoy. En el segundo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas reiteró las diferencias de la llamada verdad histórica y detalló las diligencias a través de las cuales se identificó la participación de 35 autoridades estatales, 12 municipales y 39 elementos de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Agregó que aún resta cumplimentar 51 órdenes de aprehensión. El presidente López Obrador informó que su gobierno está atendiendo la violencia en la frontera de Chiapas con Guatemala. Dio a conocer que elementos militares retiraron dos bloqueos y brindaron apoyo al personal de la Comisión Federal de Electricidad para reconectar el servicio. Detalló también que se instalaron tres bases para realizar operaciones disuasivas y dos agrupamientos se trasladarán a Motocintla. El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el amparo presentado en contra de la Ley de la Industria Eléctrica. Se trata de un recurso legal que busca ampliar la participación de la inversión de grupos privados y extranjeros en el sector energético. Al respecto, el presidente señaló que entregar los recursos de la Nación significaría una traición a la patria. Hasta aquí el corte informativo. Estas y más noticias a las 8 de la noche por Informativo 14. Sí.